Me encanta Stephen King por lo mismo, porque lo conocí de muy chavito, porque me gustó empezar a leer desde muy, muy chavito. Y me atraía mucho este rollo, este rollo oscurón, este rollo tenebroso y... ¿En tu casa te permitían leer a Stephen King una tempranada? De chavito no, de chavito no, porque no había esa literatura en mi casa. Pero ya leías de niño, o sea, tenías el hábito. Sí, 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 este, mi mamá era maestra, digo, era porque ya no es maestra, pero, digo, ya no ejerce, pues vaya. Sí. Entonces, hubo un, yo fui el último de los hermanos y mis hermanos me llevan 7 y 8 años, estaba muy chavito. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, bueno, uno... O sea, tú fuiste el último intento para tener una niña. Exacto. Eso explica otra vez, eso explica muchas cosas. Después de poner así, on spot, este, mi hermano, mi hermano mayor ya falleció, pero... También decía lo mismo. Tengo un hermano, sí, no, no, o sea, de hecho, digo... Así tu mamá te dijo el primer, el día que naciste, ¿no? Güey, es que, haz de cuenta que fueron mis hermanos, mis papás se casaron grandes, ahí te va otra. Es que, digo, vas a ir entendiendo muchas cosas. Sí. Mis papás se casaron grandes, este, mis hermanos nacieron, este, se casaron y luego, este, tuvieron a mi hermano mayor y luego tuvieron a mi otro hermano y los embarazó. Mi mamá quería tener chingos de hijos, porque viene, igual, los dos venían de familias de muchos, de muchos hijos. Sí. Y, pues, la época, ¿no? Entonces, mi mamá quería tener muchos hijos. Nacen mis dos hermanos y luego se embaraza otra vez y lo pierde al bebé. Entonces, tiene que esperar un ratito y se pone mal, no sé qué. Se embaraza otra vez y lo pierde al bebé otra vez. O sea, dos. O sea, entre, entre mi otro hermano y yo hubo dos que, que no cuajaron. Pero, ¿cuánta diferencia de tiempo hubo en esos dos? No, pues, deberían de haber sido el otro hijo que a un año, ¿no? De, de... Ok. Porque literal era así. Tu hermano luego un año y no se logró. Sí, o sea, mi hermano mayor y luego un año y era mi otro, es mi otro hermano. Y luego otro año, creo yo, o sea, divasiendo cuentas. Sí, para que tengan con quién jugar, ¿no? Sí, no se logró. Destrocémonos el cuervo para que tengan con quién jugar. Sí, sí, sí. En el caso, teníamos mucho tiempo. No tenía nada de tiempo, madre. ¿Por qué hiciste eso? Entonces, tenía, sal, sal, no, digo, pierde un bebé, mi madre. Entonces, se tiene que esperar como un ratito así. Señora, pérese también, no mames. Sí, o sea, aguante. No es maquila aquí. Ve a la tele o algo, o sea, sí, lea algo, ¿no? No esté ahí nomás encima a ver qué rollo. Entonces, pierde ese bebé. Yo creo que se tiene que esperar un ratito a recuperarse. Digo, desconozco. Y luego, otra vez, pierde lo siguiente bebé. Entonces, en ese inter, de estos dos embarazos fallidos, pasaron seis años. Cuando mi hermano iba a cumplir siete años, nazco yo. Se embaraza de mí, ya nazco yo. Entonces, era mucho ya el gap generacional. Entonces, a mí me tocaron cosas, de repente, algunas cosas como de hijo único. Sí, igual por eso ver a tu hermano como el que tiene el contenido transgresor, tiene más sentido. Exacto. Entonces, a mí me tocaron muchas, y en mi casa, te digo, siempre hubo libros. Y obviamente, pues, cuando éramos niños no había internet. Entonces, era enciclopedias y enciclopedias. Entonces, en la casa estaba llena de enciclopedias. Porque... Era un negociazo de tener enciclopedias. Era un negociazo, güey. O sea... Tiene como siete libros de la pura A. Y es como... No, 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 no. Pero estaba muy bien hecha, la neta. O sea, yo creo que tener enciclopedias... O sea, bueno, no. Tener el hábito de ver enciclopedias virtuales, sí sería una mejor fuente de información para ser planas de edades. Porque ya nomás nos vamos a Wikipedia y no sabemos qué sujeto infeliz ahí le puso cosas que no son ciertas. Había datos, había historias, había un contexto a través de cada palabra. Como un tipo de etimología. Que no sé también... Muchas veces me pongo a pensar el origen de ciertas palabras. Y es cierto que no hay un portal específico para encontrar etimologías de palabras. Las enciclopedias tienen mucho eso de que... O sea, no nomás te decían qué era, sino que te daban un contexto. Te decían el origen a lo mejor proviene de estas palabras. Alguna historia, alguna manera de conjugar. O sea, me acuerdo que estaba muy completo en ese sentido. Y también visualmente tenían muchas, muchas cosas. Sí. Ahorita ya totalmente desactualizadas también. Sí, claro. Obsoletas. Sí, obsoletas. Pero... Digo, siguen estando ahí. Yo todavía... Como que ya nos las repartimos cada quien su enciclopedia favorita. Pero... Te digo, había mucho que leer en la casa. O sea, entonces yo cuando estaba en el kinder, pues mi madre seguía trabajando, tío, que era maestra. Y luego a mí andaban ahí dejando con mi abuela. Y luego que una señora... Tiene una nana que iba y me cuidaba y nos cuidaba. Pero luego andaban así como en este rollo. Y lo que hizo mi madre fue que me empezó a enseñar a leer. Porque a mí me daba mucha curiosidad. Tigo, siempre he sido como muy... ¿Tu mamá te enseñó a leer? Me enseñó a leer desde que estaba como en segundo de kinder. Entonces, me empezó a enseñar como lo básico. O sea, que yo le preguntaba, oye, ¿qué es esto? Y ya empezaba a decir, o sea, ¿qué es? No, pues que la letra tal. Y ya entonces ya empezaba yo como que solito a ver qué se trataba esto, ¿no? Y cuando estoy en segundo de kinder, un inter que no había quien me cuidara. Entonces, ella me empieza a llevar a la escuela donde daba clases. Entonces, como para que no anduviera ahí dándole lata, me dejaba en el salón de primero. Entonces, sin estar en la escuela. Debería estar en el tercero de kinder. Entonces, empecé pues a ver ya con lo que sabía y con lo que le estaba enseñando a los otros niños. Y aprendí a leer muy, muy chavito. O sea, antes de entrar a la escuela. Y me empezó a comprar ya libros a mí. Me empezó a comprar aquí unos de Disney. Había uno que se llamaba Un Cuento para Cada Día. Me acuerdo muy bien. Y eran como dividido por estaciones. Y era que primavera, verano, torno y invierno. Y leía, deberías de leer un cuento cada día, ¿no? No, hombre. Ya que sabía leer, dije, no, no. ¿Por qué me esperaba mañana? A ver, puedo leer ahorita. Y ya siempre se entostigó. Y ella tenía una colección de los clásicos. Es que, este, Tom Sawyer y la cabaña del tío Tom. 20.000 lugares de viaje submarino. Este, La Isla del Tesoro. Ya como novelas. O sea, bien. Sin dibujitos ni nada. Entonces, pues, me las empecé a chutar. No te estoy diciendo que cuando tenía 5 años, ¿verdad? Ya pasando el tiempo. Sí, sí. No digo, tampoco mamemos. Pero la leí, la leí. ¿Oíste eso, Martí? Nada, no es cierto. Ya desmentimos ese mito de Martí Gared aquí en el programa. No, pero empecé a leer. O sea, me empezó a... Solito. Me empecé a dar el gusto por la lectura de Muchavito. Y me fascinaba este rollo fantástico. Desde muy, muy chavito. Tenía una enciclopedia, me acuerdo mucho, que era... Es una blanca... El Tesoro de la Juventud, algo así se llama. Que también es como una parte de enciclopedia, también por abecedario. Y luego tiene como temas. Hay uno que es de poesía, y uno que es de fábulas, y uno de biología, y no sé qué. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención lo de las fábulas. Porque, pues, son, este... Pues eso, fábulas. Y ahí también. O sea, buscaban nada más las fábulas de cada... De cada tomo, y me las chutaba. Entonces, y te digo, este rollo fantástico. Animales que hablaban, y que te dejaban una moraleja, y que magos, y cositas así. Y decías, wow, ese está bien chingo. Ya cuando llegué a la secundaria, que ya... Ya sabía yo que existía Stephen King, porque había visto algunas películas, o sabía, ¿no? Entonces, ya fue cuando empecé yo solito a buscar... A buscar estos libros. A buscar contenido de terror. O sea, exclusivamente novelitas de terror. Y ya llegué ahí, solito.